El sabor es en mi, el ritmo es en mi, es en mi, es en mi, es en mi, it's my legacy. Hey, así lo he vivido, I feel it, así mi apellido, la herencia es la gloria, para la memoria, el orgullo que siento, mi gente es su historia. Fight, fight, change in the light, it was something I found, it was something I found in the sound. El sabor es en mi, 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 es